Comenzamos nuestra sexta semana del club y vamos en esta oportunidad a conectarnos a la página de Scratch, igual que siempre voy a ingresar con mi cuenta yo tengo mi nombre de usuario y mi contraseña guardada les repito, en esta semana, en esta sexta semana vamos a ir haciendo un repaso de todo lo que hemos aprendido, entonces si he olvidado la contraseña, puedo colocar, olvidaste tu contraseña me va a pedir que ingrese el nombre de usuario o que ingrese el correo y automáticamente me enviará los pasos para cambiar mi contraseña, en mi caso como la tengo grabada no necesito recordar, pero esto siempre lo realizo cuando utilizo mi computadora personal, si estoy utilizando una computadora del colegio o de algún sitio público, no debo guardar mi contraseña vamos de este momento a ingresar, me voy a la página inicial de Scratch, sabemos que ya estoy en Scratch porque aparece Alejo GSP que es mi nombre de usuario y vamos a realizar una tarjeta de navidad entonces voy a ingresar inicialmente en la página, voy a regresar para que ustedes tomen en cuenta donde estoy ingresando me voy a estudios destacados y en estudios destacados busco este símbolo código de una hora interactivo entonces le doy click y se me van a abrir algunos proyectos aquí vamos nosotros a ir subiendo nuestros proyectos de navidad lo primero que vamos a hacer es revisar algunos proyectos para tener algunas ideas de programaciones que se han realizado con Scratch entonces voy seleccionando al azar diferentes tipos de proyectos que me van a ir dando una idea de algunas cosas que se están realizando ya con Scratch y las cuales yo podría ir realizando incluso tomando el código fuente irlo modificando mejorando de acuerdo a mi creatividad entonces aquí vamos a ver un juego colocamos la bandera verde y vemos que es lo que pasa entonces comienzan a salir mensajes de texto podemos ponerlos en inglés vemos que estamos cambiando de escenario vamos cambiando de escenario vamos cambiando de personajes van desapareciendo los personajes y de esta manera van dándome algunas ideas de lo que yo puedo hacer con mis juegos dentro de Scratch que son algunas de las cosas que podemos ir haciendo haciendo con Scratch entonces existe en este momento un montón de de programas creados con Scratch que nos van a permitir ir teniendo mayores ideas para el programa que nosotros deseamos hacer vemos que están pantallas divididas Papá Noel nuestro gato en un escenario les invito inicialmente este momento vamos a hacer un break dentro del de la programación a que ustedes visiten algunos programas de Scratch y vayan viendo algunas de las cosas que podemos hacer igual les invito a que ustedes al final de la creación de esta tarjeta vamos a subir nuestras tarjetas para compartirlas con el resto del mundo y también podemos invitar a nuestros padres a nuestros conocidos enviarles el vínculo a que ingresen directamente a nuestra tarjeta como ven existen un montón de tarjetas y de ideas de este momento están ya 1213 tarjetas que nos van a dar algunas ideas de cómo continuar el uso de Scratch entonces vamos ahora a ir al curso para crear nuestra tarjeta entonces ingresamos y colocamos como título tarjeta de navidad en español y voy a colocar club GCP el nombre del colegio entonces nos dan algunas recomendaciones para continuar con nuestro curso y en esta oportunidad vamos a ir practicando algunas de las cosas que hemos ido aprendiendo la primera compartir nuestras ideas que ya las habíamos visto ir explorando nuevas ideas que nos permitan imaginarnos nuevas cosas que podemos hacer con Scratch ir aprendiendo nuevas cosas voy a comenzar borrando a nuestro gatito entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el cortador borrar y le borramos al gato si de esta manera hemos borrado a nuestro gato vamos luego a aumentar los objetos los sprites de nuestro sistema entonces vamos a ver varias formas de aumentar nuestros sprites vamos a comenzar con la librería nos dirigimos a este especie de robot de marciano que tenemos y que nos aparece ya elegir un objeto desde la biblioteca seleccionamos esto y vamos a ver si encontramos ya objetos para estamos en todos navidad 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 parece que no hay nada clasificado como navidad tenemos algo de holiday que nos podría servir tenemos un pingüino unas campanitas el muñeco de nieve que es típico de la navidad americana entonces lo vamos a ir seleccionando puedo seleccionar otro objeto igual de holiday uno que me gustó era el sombrero rojo de navidad vamos a ir seleccionando existen varias varias cosas veo también interesante el árbol con luces puedo seleccionar varios objetos para construir mi tarjeta estamos repasando como seleccionar objetos desde la biblioteca de momento tengo la lista de todos los objetos voy a seleccionar el árbol con luces y los que están ya clasificados entonces tengo tres objetos que he seleccionado en este momento los voy a tener dentro de mi de mi pantalla sin ningún inconveniente dentro de nuestro escenario vamos a continuar con el tutorial volvemos a la página tenemos varios objetos luego puedo cargar un objeto desde un archivo entonces vamos a seleccionar el objeto para cargarlo nos vamos a la zona de imágenes de mi computadora donde yo ya tengo algunas imágenes puedo ver algunas imágenes las voy a seleccionar pero en este momento vemos que estas imágenes son muy pesadas y no han sido modificadas entonces antes vamos a aprender cómo modificar esas imágenes me voy a la zona de imágenes selecciono una imagen que ya la había estado observando la abro con pen botón derecho abrir con pen se me abre la imagen se encuentra de un tamaño muy grande le voy a reducir de tamaño normalmente es algo bueno reducirlo a unos 360 píxeles y esta va a ser la imagen que voy a subir me interesa no tanto toda la imagen sino únicamente el sector donde se encuentra la perrita de la casa entonces le seleccionamos me estoy comiendo ahorita la pata vuelvo a seleccionarlo casi me como la pata y la oreja pero bueno ya está ahí seleccionada pongo botón derecho copiar con control n me voy a un nuevo archivo no guardo esta foto reduzco el tamaño control b y tengo ya mi foto esta va a ser la foto y le voy a guardar con el nombre se llama mía la perrita entonces ya seleccionamos la foto de la perrita y tengo otras fotos que también las voy a seleccionar voy a seleccionar esta de aquí botón derecho abrir con paint cambiar de tamaño a píxeles igual unos 360 listo esta foto me interesa la puse muy pequeña vamos a control z si no me gusta cambiar y la voy a cambiar a 560 listo selecciono lo que me interesa es la perrita jugando con el muñeco de papá no hay entonces control c o botón derecho copiar control n para una nueva imagen no guardo la que estoy utilizando achico la pantalla el escenario control v para pegar listo con estas dos fotos a esta le voy a poner como imagen mía 2 con estas dos fotos ya puedo subir regreso a la página de scratch y voy a subir estos archivos me voy a imágenes y selecciono y selecciono mía que era la una foto estamos aquí si se va a demorar un poco hasta que la imagen suba la veo que está muy muy grande seleccionamos encoger y le vamos encogiendo listo y ahí está de un buen tamaño si quiero subir otra foto selecciono mi a2 que me va a servir como parte de mi escenario igual está muy grande igual la voy a reducir ponemos encoger y ahí está un buen tamaño y la selecciono por otra parte solamente por tenerla está más grande que la otra entonces le voy a reducir un poco por ahí listo entonces ya hemos trabajado con dos formas de capturar objetos que ya las habíamos visto antes tenemos aquí una cámara si nuestro sistema tiene nuestra computadora tiene una cámara web podemos tomar una foto entonces lo que voy a hacer este momento es tomar una foto de mi escritorio entonces cojo en la cámara web me va a salir un mensaje que me dice permitir que el software de sitio web de scratch tenga acceso a mi cámara le coloco permitir y tenemos ahí una foto entonces yo este momento no quería salir en cámara pero ustedes pueden salir en cámara y simplemente le ponen guardar y ahí se están guardando la foto y guardando nuestra imagen entonces aquí tenemos un nuevo objeto igual que en los casos anteriores pueden ir reduciendo de tamaño de acuerdo a los que ustedes requieran entonces ya estamos teniendo objetos hemos visto cómo crear nuevos objetos y por último la cuarta opción que es dibujar un nuevo objeto entonces al dibujar un nuevo objeto lo que vamos a hacer es colocar voy a colocar el texto feliz navidad lo que voy a hacer es colocar un texto en color azul que diga feliz navidad podemos hacerlo con diferentes fuentes como recordarán ustedes en diferentes colores entonces tengo feliz navidad y voy a dibujar un nuevo disfraz de feliz navidad y le voy a colocar un texto pero en otro color entonces selecciono feliz navidad como nos queda tenemos ya un disfraz feliz navidad voy a seleccionarlo y lo voy a mover para que esté centrado en la marca simplemente como posición para que ambos ocupen la misma posición y puedo ir creando diferentes tipos de disfraces del texto que estamos manejándonos entonces aquí va a ser feliz navidad naranja texto anterior feliz navidad en azul de esta manera hemos practicado como ir creando nuevos objetos les invito a practicar sus objetos a crear sus nuevos objetos y continuamos en el siguiente video para que se despedida despedida